No voy a guiar hasta amanecer, vamos que hoy es hoy y no regresar. Volver a empezar se puede lograr, deja que suceda, este es el momento de la revolución. Vamos con el lloro, se vuelve a cantar, si tú crees que los niños hacen realidad, vamos a brillar, es hora de empezar, vamos a gritar, esta es la revolución. Ven, vamos hacia aquel lugar donde crece la amistad y se encienden las perlas. Hey, tú ya no sientas miedo, se ando recto y dentro, todo pasa y pasa. Vamos, cómame la mano, este es el momento. Vamos a un nuevo lleno de colores, una montaña rusa de emociones. Ábrela, no hay cuenta, el corazón se te va, ábrela, soltamos. Vamos, deja una vida nueva, deja que suceda, este es el momento de la revolución. Vamos, tú y yo, se puede cantar, si tú crees que los sueños hacen realidad, vamos a brillar, es hora de empezar, vamos a cantar, esta es la revolución. Vamos, tú y yo, esta es la revolución. Esta es la revolución. Esta es la revolución. ¡Gracias!